Efectivamente el día jueves de la semana pasada ya tomó estado parlamentario el presupuesto 2019 como así también impositiva 2019 a este Consejo Deliberante. Principalmente lo que se decidió hacer es tratar una comisión especial que seguramente se va a estar dando el día martes porque esto requiere de mucho análisis y una comisión común que se trata normalmente los días miércoles de Economía y de Hacienda no bastaría. Así que el día de mañana estaremos reunidos con los concejales que constituyen esta comisión invitando a los secretarios de la municipalidad, secretaria de Hacienda por supuesto, al administrador de Yentas, al secretario de Obras Públicas, de Servicios Públicos, de Ambiente, etc. para que nos expliquen y también nos aclaren un poco cuáles van a ser las pautas para el presupuesto del año que viene. Bien, ¿a grande rasgo hay modificaciones o hay grandes diferencias de número con respecto al presupuesto de este año? A grande rasgo, como lineamiento general, vi un aumento de lo poco que pude analizar de un 38% con respecto al ejecutado de este año en cuanto al presupuesto municipal. Y en cuanto al presupuesto del Consejo Deliberante, un porcentaje de aumento del 27% con respecto al año anterior. Eso como un lineamiento general. Bien, ¿también están previstas ya las obras o el dinero que se va a utilizar para diferentes obras de la ciudad? Sí, el porcentaje con respecto a las obras del presupuesto del municipio es de un 23% aproximadamente. Y hay algunas obras de gran importancia como por ejemplo la de la Plaza 25 de Agosto, la Plaza del Maestro, la Plaza de Cholla y también obras en cuanto a asfalto. Se prevé también muchas calles que se van a asfaltar para el año que viene, inclusive barrios como el Virgen Niña o el Villa Humelia. También se prevé un porcentaje para que se destine a desarrollo tecnológico, a educación, a seguridad, a cultura de un 70% por sobre los gastos corrientes y de capital.